¡Suscríbete al canal! 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 mentalidad de siempre agradecerte y poder darte ofrendas, Dios. Por favor, te lo pedimos. Dios, gracias por todas tus maravillas que nos das. Cuida a nuestra familia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, recuerden el versículo de la semana que es Salmos 145, 4, que dice así, cada generación celebrará tus obras y proclamará tus progresas. Bueno, amigos, nos vemos el próximo domingo. Bye.